Bueno, hay una reflexión que hay que hacer y que la gente debe entender que estos procesos se veían cada 15 años, después se veían cada 10, cada 12 años y ahorita los estamos viendo cada 2, cada 3 años. Yo creo que es una situación de reflexión y preocupante de que estos eventos sucedan de manera tan seguida. ¿Qué ha pasado en el camión de Conveima? Pues pasa lo que siempre pasa aquí en la vereda Puerto Perú. Si usted ve ahí la quebrada se desbordó, lo mismo lo que pasó ahí más arriba de Puerto Perú es una otra quebradita que es en la red está entrando a Llanitos y la quebrada seca aquí en la salida de Villarrestrepo se adjuntan, que es la quebrada que más afectación tiene. Son toneladas, cientos de toneladas de material, piedras gigantes. Hace 3 días aquí estuvo la presencia tanto de la alcaldía como de la gobernación del departamento del Tolima y desde ayer estamos con maquinaria pesada recuperando la movilidad de este corredor tan importante y haciendo la limpieza de la vía. Es una reflexión para los ciudadanos de que creo que la tala de árboles, el pasar de bosque a cultivos de pancoger produce procesos de erosión que es lo que ha hecho aquí en la parte alta de quebrada seca. Y lo otro, pues estamos en los estudios y diseños para un viaducto que conecte a cada Villarrestrepo o se adjuntan y se omita este puente antiguo y esa bajada de quebrada seca para que cuando haya ese proceso pues no afecte la movilidad. Obviamente también tratará revisarse las viviendas o las personas que residen en estas zonas que siempre se les aconseja no vivir, pero pues usted sabe que la gente vuelve nuevamente a ocupar estos sitios. Estos son proyectos a largo plazo y deben ser tenidos en cuenta por la administración llegue quien llegue para poder solucionarlos. Claro, este gobierno deja los estudios y diseños. ¿Cuánto puede haber un viaducto de esos? No sé, 20, 25 mil, 30 mil millones de pesos. Pero creo que el cañón del Conveima se debe mirar como el sitio turístico por excelencia de la ciudad de Ibagué, uno de los sitios más importantes, sin demeritar el Totumo, sin demeritar San Bernardo, pero este es un sitio que es muy visitado y creo que genera una dinámica económica turística también al departamento y creo que es aquí donde debemos hacer una inversión también importante como se ha hecho en otros sectores.